Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar con la presentación de nuestro proyecto Fin de Máster. Nuestro grupo está compuesto por Laura Frenchilla, Virginia Herbes y por mí, Amaya Sayas. Está tutelado por Aitor Díaz Pérez y tiene por título diseño de una instalación desaladora de agua de mar de gran capacidad. La presentación de este proyecto tiene el índice general, consta de estos nueve puntos que vamos a desarrollar a continuación, comenzando por el objetivo del proyecto. Es un objetivo doble. Por un lado, se pretende el diseño de una instalación desaladora de agua de mar mediante ósmosis inversa, con una capacidad de producción de 210.000 metros cúbicos al día, con pretratamiento convencional y posibilidad de operación con uno y dos pasos. Además, se efectúa el comparativo energético y económico entre estas dos modalidades de operación. La desalación es un proceso que cobra importancia en un escenario de escasez de agua dulce, como el que vivimos en la actualidad, en el cual la disponibilidad del recurso se ha visto significativamente reducida, mientras que la demanda no hace sino aumentar. Bajo estas circunstancias, la posibilidad de transformar agua de mar o agua salobre en agua dulce constituye una herramienta de planificación de gran interés. A escala industrial, la desalación se lleva a cabo mediante procesos térmicos, entre cuyas tecnologías destaca la destilación flash multietapa, que es la más usada, y mediante procesos de membrana, siendo la ósmosis inversa la tecnología perteneciente a este grupo de uso más extendido. Entre estas dos tecnologías, destilación flash multietapa y ósmosis inversa, se reparten a partes casi iguales la producción mundial de agua desalada. La ósmosis inversa del agua del mar es tres veces menos costosa que su destilación, y esta diferencia es todavía mayor en el caso del agua salobre. Sin embargo, la ósmosis inversa tiene una limitación asociada a la salinidad del agua bruta. Cuando esta es demasiado grande, la presión de operación que requiere el proceso de ósmosis supera la presión máxima de operación de las membranas, de manera que para desalar ese tipo de agua se requiere su destilación. La capacidad de la planta la hemos fijado también siguiendo la tendencia actual de construcción de plantas de gran capacidad, buscando un poco la eficiencia energética, y entre las dos posibilidades de pretratamiento físico, que puede recibir un agua de mar que va a ser osmotizada, nos hemos decantado por el pretratamiento convencional, que si bien puede resultar en la actualidad algo menos rentable que el segundo, que implica otra filtración, su funcionamiento, el funcionamiento de su implantación en plantas de gran capacidad está sobradamente comprobado. Su buen funcionamiento. Uno de los requerimientos de calidad que le vamos a imponer al aguaproducto está relacionado con su contenido en boro. Su concentración se regula debido a los efectos dañinos que este compuesto provoca en los seres vivos y en los cultivos. Y el Real Decreto 140-2003 impone una concentración por debajo de un ppm y la OMS recomienda una concentración por debajo de 0,5 ppm. Estos niveles de boro requieren con frecuencia la operación de dos pasos de ósmosis y un aumento de pH a las entradas de los bastidores. Bien, se establecen las características de la planta, se decide localizar la planta en la costa de Málaga y llegados a este punto conocemos de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Partimos de un agua bruta de la que conocemos el pH, la temperatura y disponemos de su analítica y queremos producir 210.000 metros cúbicos al día de un aguaproducto que cumpla lo dispuesto en el Real Decreto 140-2003 y esta serie de requerimientos de calidad adicionales que recogemos en la tabla entre los que destacan el contenido máximo en boro que mencioné anteriormente. Para ello, nosotras proponemos el siguiente proceso. La planta se diseña en dos mitades gemelas, siendo este el diagrama de flujo correspondiente a una de las mitades, que arranca con el bombeo de agua bruta a unos filtros abiertos, después de los cuales se encuentra un tanque desde el que se impulsa el agua a una filtración cerrada, seguida de una microfiltración. A continuación, se impulsa el agua a los bastidores del primer paso de ósmosis inversa mediante un bombeo de alta presión y un sistema de recuperación de energía. Si la planta opera con un único paso de ósmosis, el producto se conduce directamente a la cámara de remineralización, de ahí a un depósito de agua a producto, desde donde se impulsa el agua a producto fuera de la planta. Y si opera con dos pasos de ósmosis, parte del producto se envía a la cámara de remineralización, pero en su mayoría se conduce a un tanque intermedio desde el que se impulsa a los bastidores del segundo paso de ósmosis. De ahí a la cámara de remineralización, depósito de agua a producto y bombeo fuera de planta. Los sistemas de dosificación constituyen en su conjunto la etapa de pretratamiento químico, que no tienen lugar en una única etapa dentro de la línea principal de la secuencia de la línea principal del proceso, sino que se dosifican distintos reactivos en distintos puntos del proceso. De manera que las distintas operaciones y unidades que comprenden el proceso de desalación pueden agruparse en estos nueve grupos, estando la captación y el vertido de la salmora fuera de los límites de batería de nuestra planta y, por tanto, fuera del alcance de este proyecto. No obstante, conocemos que el agua bruta que nos llega como materia prima procede de una captación abierta a profundidad, cuyos elementos principales son estos tres, y es desde el tercero, la cántara de captación, desde donde se bombea el agua de mar en una corriente que constituye la entrada de materia prima a nuestra planta. El pretratamiento químico está compuesto por seis tipos de reactivos distintos. Se emplea un desinfectante, un coagulante, un reactivo ácido, un reactivo básico, un reductor de oxidantes y antiincrustantes. Se escoge los compuestos que en cada caso se van a emplear para cada uno de los objetivos, el tipo de dosificación, si por continuo o por choques, y los puntos del proceso en el que se va a efectuar la dosificación. La metodología empleada en el diseño de los sistemas de dosificación es la siguiente. Se establece el periodo de dosificación, la dosis, y a partir del caudal de agua a tratar se establece el consumo de cada uno de los reactivos. Y a partir de este último se adopta un caudal de dosificación. Los resultados del diseño del pretratamiento químico se recogen en esta tabla, donde se puede observar cómo son el hipoclorito sódico empleado como desinfectante y la sosa empleado como reactivo básico, los que mayoritariamente se consumen en esta planta. Y a continuación continúa mi compañera Virginia explicando el pretratamiento físico. Bueno, buenos días. Bueno, el objetivo principal del pretratamiento físico va a consistir en que el agua de alimentación a los bastidores de ósmosis tengan las propiedades adecuadas para no dañar las membranas, ya que son elementos bastante sensibles. El pretratamiento físico va a eliminar principalmente los sólidos que el agua pueda arrastrar y van a ser principalmente esos que tenéis ahí recogidos, que son arenas y coloides, materia orgánica y algas. Y en la instalación que nosotros vamos a desarrollar, pues vamos a llevar como pretratamiento físico una primera etapa de filtración por gravedad, seguida de una etapa de filtración presurizada y, finalmente, una etapa de seguridad que va a consistir en una microfiltración con cartucho. Los filtros por gravedad empleados en la IDAM, pues son de forma rectangular. Están formados por lechos multicapas, como podéis ver ahí. Tenemos una primera capa que va a estar formada de antracita, de medio metro, una segunda capa de arena, que también va a presentar medio metro, y, por último, una capa de grava que va a ser de unos 20 centímetros. Con lo cual, vamos a tener una altura total del lecho en los filtros de gravedad de 1,2 metros. El resultado del diseño, que, bueno, no lo hemos desarrollado aquí por falta de tiempo, pero tenemos como resultado de diseño 20 unidades de 10 metros de ancho por 12 metros de largo cada uno. La siguiente etapa de filtración será una filtración presurizada. Los filtros estarán dispuestos de forma horizontal y el agua pasará a presión a través del lecho filtrante y se quedarán retenidos, los sólidos se quedarán retenidos en el lecho y pasará un agua con un contenido en sólidos bastante inferior. Los lechos son de la misma forma que en el caso de filtración por gravedad. Vamos a tener una capa de antracita, otra de arena y otra de granate. Y el resultado del diseño, pues, van a ser también 32 unidades, que, como ha comentado mi compañera, estarán divididos en dos trenes y presentará un diámetro de 3,6 metros y 14 metros de longitud. Una vez el agua ya ha sido filtrada en la etapa de gravedad y en la etapa de presión, el siguiente paso es hacerlo pasar a través de una etapa de microfiltración, cuyo objetivo es que, si ha pasado alguna pequeña partícula de sólidos de estas dos primeras etapas, pues, eliminarla en esta etapa. Por lo tanto, se considera como un elemento final de seguridad del pretratamiento y no como una etapa activa. Y, bueno, ahí hemos recogido los parámetros principales, el caudal total a filtrar y el número de cartuchos adoptados, que será un total de 320. Algo importante a tener en cuenta es el lavado de los filtros. Una vez que se asciende el nivel de agua, pues, eso significa que el lecho se está colmatando de suciedad, con lo cual habrá que proceder a lo que es el lavado del filtro y eso se va a desarrollar en esos tres pasos, en esas tres etapas que tenéis ahí. Primero se hará un descenso del nivel del agua hasta unos centímetros por encima del lecho filtrante. Posteriormente se realizará un contralavado y ya finalmente se aclarará. Como agua de contralavado, en nuestra instalación vamos a emplear la salmuera, proveniente del proceso de osmosis inversa, y ya que presenta como ventajas fundamentales, pues, que es un agua que ya ha sido filtrada, ha sido tratada y, además, presenta una alta salinidad, con lo que hace que no se desarrollen los microorganismos dentro del filtro. Y destacar que respecto a la última etapa de cartuchos, pues, no será necesario lavar los filtros, sino que lo que se hará es sustituirlos con una frecuencia de cada tres a doce meses. Frecuencias mayores indicarán que el pretratamiento anterior no está funcionando bien, con lo cual habrá que replantearlo. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de osmosis. Primero, pues, explicar lo que es el proceso en sí, la osmosis directa. Pues, tenemos unos vasos comunicantes, están separados por una membrana semipermeable, que lo que hace es que permite el paso de las moléculas de agua desde la disolución diluida hacia la disolución concentrada. Aparece una presión osmótica, que es la que permite este paso de moléculas de agua desde una parte a otra, y el objetivo es, pues, de forma natural, intentar igualar ese gradiente de concentraciones que se produce en ambos lados de la membrana. Este proceso que acabamos de explicar, el de osmosis directa, se puede invertir si aplicamos una presión superior a la presión osmótica natural. Entonces, si hacemos eso, el movimiento de las moléculas de agua ahora será desde aquí, desde la disolución concentrada, hacia la disolución diluida, obteniendo en esta parte un agua, que estará prácticamente sentada de sales, y dejando en esta parte una disolución que estará bastante concentrada en sales. Vale, y antes de pasar a lo que es el proceso de osmosis inversa, primero quería comentar un poco lo que es el concepto de membrana. Simplemente decir que es la unidad mínima de venta, que normalmente suele tener una disposición en espiral, como tenéis representado ahí. Los tubos de presión, que suelen estar formados por membranas, entre 6 y 8 membranas, y en nuestro caso, en nuestra instalación, pues, estarán formados por 7 membranas. Y los bastidores de osmosis inversa, que están formados, a su vez, por tubos de presión. También hablar de lo que es el concepto de paso y etapa, que, bueno, hablamos de paso, aquí arriba lo tenéis representado en este esquema, hablamos de paso si el permeado del primer módulo es el que alimenta al segundo módulo. Y el objetivo de utilizar procesos de osmosis inversa con más de un paso, pues, es mejorar la calidad del agua producto. Y, sin embargo, hablamos de etapas, como tenéis representado aquí abajo, cuando es el rechazo del primer módulo el que sirve de alimentación al segundo módulo. Y, en este caso, el fin no es mejorar la calidad del agua producto, sino aumentar la conversión global del sistema. Bueno, aquí hemos querido representar un poco lo que es un proceso básico de osmosis inversa, una vez hablado de las etapas, de los pasos, etc. Y vemos que alimentamos agua bruta, que ya ha sido tratada previamente, tanto física como químicamente. Lo impulsamos mediante un sistema de bombeo de alta presión y lo llevamos al bastidor de osmosis inversa. Se producen dos corrientes, una de agua desalada, que denominaremos permeado, y otra, salmuera rechazo, que va a presentar una salinidad aproximadamente dos veces superior a la que presenta el agua de mar. Y, bueno, esto ya sería nuestra instalación, nuestro proceso. Pues, tendremos una configuración formada por dos pasos, siendo, a su vez, el segundo paso formado por dos etapas, para conseguir mejorar un poco la conversión global del proceso. Y vemos que en el primer paso tenemos un sistema de recuperación de energía, que luego mi compañera aplicará. Y, bueno, tenemos también un split del 20%, de forma que una parte del permeado lo que hacemos es que lo sacamos directamente y no lo sometemos al segundo paso de osmosis, sino que lo llevamos directamente y lo mezclamos con el permeado final. Y, sin embargo, otra parte, que va a ser el 80%, sí que la tratamos en el segundo paso de osmosis y ya obtenemos un permeado final. El hecho de sacarlo de los primeros tubos, pues, pues, como tenéis representados en esta gráfica, esta gráfica de aquí representa la posición de los elementos dentro de la caja, como hemos dicho, teníamos siete membranas, y podemos ver que los primeros elementos del tubo producen mayor caudal de permeado. En el eje Y se representa el caudal de permeado. Y en esta gráfica de aquí vemos igualmente que los primeros tubos producen un permeado de mayor calidad en lo que a salinidad se refiere, representa la salinidad. Por lo tanto, por eso extraemos de la primera posición de los tubos el split, porque tiene una mejor calidad y mayor cantidad. Y, bueno, ya vamos a pasar a lo que es el diseño de osmosis. Nosotros hemos utilizado el software IMS Design de Hidronautic y, bueno, consiste principalmente en la elección del modelo de membrana, tanto para el primer paso como para el segundo paso. En la tabla de la izquierda vemos que en el caso de que operemos con un único paso, la conversión global del proceso es del 45%, tenemos una única etapa y, bueno, vamos a trabajar con 20 líneas de proceso que igualmente estarán divididas en 10 y 10. Y en la tabla de la derecha vemos que en el caso de que se opere con doble paso, la conversión del segundo paso será del 90%. Trabajaremos con dos etapas, como hemos visto antes en el esquema, y el número de tubos lo repartiremos entre estas dos etapas en una relación de 2 a 1. Lo primero que hicimos con el programa fue simular siete modelos específicos para agua de mar de membranas y lo hicimos en diferentes escenarios, tanto de temperatura como de edades de membrana, que son las que tenéis ahí representadas. Y los criterios en los que nos basamos para elegir el modelo de membrana fueron, por un lado, el contenido en boro, que debe ser inferior a una PPM para cumplir el Real Decreto 140-2003, y, por otro lado, la presión que necesitamos de alimentación, ya que cuanto mayor sea, pues mayor va a ser el consumo energético y, por tanto, mayor va a ser el coste de la explotación. En el caso de trabajar con doble paso, hicimos exactamente lo mismo, lo único que ahora simulamos modelos específicos para agua salobre, siete modelos igualmente, en los mismos escenarios, y ahora la única diferencia para el criterio de elección es que el contenido en boro debería ser inferior a 0,5 y no a una PPM, como en el caso anterior. Y una vez que hicimos las simulaciones de todos los procesos, en el caso de que trabajemos con pasos únicos, el modelo de membrana elegido fue la SWC5LD, y como podéis ver en la tabla de la izquierda, vemos que a una temperatura de 24 años y 3,6 grados, el contenido en boro se supera de 1, con lo cual tuvimos que planear una dosificación de SOSA para aumentar el pH y conseguir bajar ese contenido en boro para cumplir el decreto. Y la presión de operación en este caso sería de 65,4, que es la que nos daba una mejor solución y, por tanto, un menor coste. Y en el caso de que trabajemos con doble paso, el modelo de membrana elegido fue la ESPA-B, que igualmente nos pasa lo mismo a partir de 20 grados centígrados que superamos el contenido en boro, pero con una dosificación de SOSA conseguimos que esto baje y no haya ningún tipo de problema. Y la presión de operación en este caso sería de 14,2 bares. Y ahora mi compañera va a seguir con el proceso. Buenos días. Debido a que en la planta el mayor punto de consumo de energía es el bombeo de alta presión que impulsa el agua hacia las membranas de ósmosis inversa, en la planta, con objeto de abaratar el coste del metro cúbico, se instalarán sistemas de intercambio de presión, que son sistemas de recuperación de energía, que lo que hacen es que transfieren directamente la alta presión de la salmura de rechazo al agua de mar sin convertirla previamente en energía mecánica de rotación. De esta forma, el agua apretatada accederá a cada módulo de ósmosis inversa en dos corrientes diferenciadas. Una accederá a este módulo mediante un bombeo de alta presión, donde será presurizada hasta la presión de trabajo de la membrana, y la otra penetrará en la cámara de intercambio de presión, donde será presurizada mediante la salmura de rechazo. Como en el módulo del bastidor de ósmosis inversa, hay una pérdida de presión de unos dos o tres bares. Esta deberá ser compensada con una bomba booster. Como vemos, en la figura, de esta forma, el caudal a tratar por la bomba de alta presión será reducido notablemente, porque parte de ese caudal se tratará en el sistema de recuperación de energía. Por tanto, los costes energéticos y, por tanto, los económicos se reducirán también notablemente. En la planta instalaremos un total de 200 cámaras de presión, con un total unitario de 58,12. Una vez que hemos visto el sistema de recuperación de energía, continuamos con la línea natural del proceso. El agua que sale de los bastidores de ósmosis inversa es un agua que tiene, básicamente, iones cloro y sodio, que son los iones que tienen un mayor paso a través de la membrana, y dióxido de carbono. Este agua, para condicionarla para su uso, debe ser sometida a un proceso de remineralización. Para ello, esta remineralización tendrá los siguientes objetivos, que son corregir el pH del permeado, desde aproximadamente 6,5, que es el agua que sale del bastidor, hasta el 7,8, 8,5, que es los valores que exige el Real Decreto 140-2003. Además, pretenderá corregir el equilibrio cálcico-carbónico para evitar la corrosión y las incrustaciones. El sistema de remineralización elegido ha sido los saturadores de cal, pues una tecnología ampliamente probada, además de sencilla de operación. Lo que se hará es que se almacenará la cal en polvo, en un silo. De esta cal, junto con el agua producto, entrarán en una cuba. La lechada de cal se enviará a un saturador de cal, de ahí a un depósito de agua saturada, y, por fin, llegará a la cámara de remineralización, donde tendrá lugar lo que es la remineralización en sí, tras un tiempo de retención de cinco minutos. Ya hemos visto lo que hacemos con el agua del permeado, de los bastidores de domosos y inversa. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el rechazo o el vertido de la salmuera. Esta salmuera, debido a su magnitud, es el residuo más importante de una planta desaladora de agua de mar, debido a la alta concentración que presenta en sales. En nuestra planta, la cual estará localizada en la zona mediterránea, en Málaga, existe una especie llamada posidona oceánica, que es muy sensible a los incrementos de salinidad. Por tanto, habrá que realizar el diseño de la salmuera mediante un emisario submarino que consiga una dilución y una dispersión de lo que es el vertido, para que no dañe el ecosistema. Este diseño, para realizarlo de forma correcta, debería recurrir al software Cormis, que lo que hace es que estudia la variación de la concentración de sal y de otros contaminantes a lo largo del chorro submarino. Una vez que hemos terminado de comentar lo que es el proceso en sí, vamos a tratar de dos puntos importantes, lo que son los bombeos y los tanques y los depósitos. En los bombeos, en la planta, principalmente hay cinco puntos de bombeo. Uno es el de la captación, otro es el bombeo de baja presión, desde los filtros abiertos a los filtros persuadizados, el bombeo de contralavado de ambos filtros, el de alta presión hacia los bastidores de homosis inversa y el bombeo booster hacia los bastidores de homosis inversa. Para calcular las potencias, se hacen en base a las siguientes fórmulas y se obtienen las que aparecen en pantalla. Los tanques y los depósitos, en función del caudal que necesitan y un tiempo de retención, se obtiene el volumen necesario. Este caudal se sobredimensiona en un 20% por motivos de seguridad. Para el diseño, se ha adoptado una geometría rectangular con una longitud de anchura de 2 a 1 y una altura de 4 metros. Los resultados son los que aparecen en esta tabla. Para el tanque de aguaproductos, se han implantado dos, uno por cada tren, de 5.000 metros cúbicos. Bueno, ya habríamos terminado con lo que es la descripción del proceso en sí. Ahora vamos a hablar de otros aspectos importantes, como pueden ser los impactos ambientales. Como hemos dicho, el impacto más importante de una desaladora es el vertido de la salmuera. Su solución sería realizar una adecuada descarga mediante misarios submarinos, pero en la planta existen otros vertidos importantes como pueden ser el procedente de los lavados de filtros y membranas, cuyo destino final sería una planta de tratamiento. También merece especial atención el consumo de energía. Este impacto es de tipo indirecto, pues depende del modelo energético del país, pero habría que intentar reducirlo, bien reduciendo las canalizaciones intermedias o innecesarias en lo que es la planta y diseñando las instalaciones de forma adecuada para reducir los consumos en climatización e iluminación. Otros posibles impactos serían la construcción de caminos de tierra, la emisión de ruidos procedentes de las bombas de alta presión, la torre de toma que puede dañar a organismos acuáticos o el impacto visual de la planta. Como vemos, todo lo que es el proyecto genera una serie de impactos ambientales los cuales deben ser analizados en un estudio de impacto ambiental que determine la ejecución o no del proyecto. En este caso, es de obligado cumplimiento, pues nuestro proyecto se encuentra dentro del grupo 8E, una instalación desaladora con una capacidad superior a los 3.000 metros cúbicos y, por tanto, es de obligado cumplimiento. Ahora empezamos con los costes, que quizás es uno de los puntos más importantes del proyecto. Para analizar los costes, hemos analizado tanto los costes fijos como los costes variables. Los fijos son aquellos que se incurren independientemente de si la planta funciona o no. Los más importantes serían la partida de personal, términos fijos de potencia y mantenimiento y reposición de membranas. Los costes variables, sin embargo, son aquellos que dependen exclusivamente de la capacidad de la planta o el agua bruta a tratar. Por tanto, funcionan solo cuando la planta está en funcionamiento. El reparto de costes sería el que se muestra a continuación. Vemos que hay un mayor peso del coste energético, un 84%, y la siguiente partida importante son los costes de reactivos. Como nuestro proyecto, hacemos un estudio comparativo entre los costes energéticos y económicos en un paso y en dos. Debemos analizar cuáles son las partidas que hacen, las diferencias que hay en las partidas. La partida de costes fijos se mantiene constante y la partida de costes variables diferencia en estas tres. En la de reactivos, pues se elimina la antiincrustante y la sosa dosificados en el segundo paso. La dosis de sosa se aumenta desde 10 ppm a 30 ppm. También varía la reposición de membranas y los costes energéticos, pues se elimina el bombeo al segundo paso. Por tanto, el reparto de costes variables operando con un único paso sería el siguiente. Como vemos, tienen también importancia casi de la misma forma los costes energéticos y los reactivos. Por tanto, para hacer el comparativo energético nos centraremos en estas dos partidas, consumo de energía y consumo de sosa. Como vemos, el peso del único paso son de unos 24 millones, nada más que con estas dos partidas, frente al doble paso que tiene unos 25 millones. Esto hace que el coste del metro cúbico sea menor con un único paso, es decir, de 0,45 euros el metro cúbico con un único paso, frente a los 0,47 con doble paso. Y finalmente, pues acabar con una serie de conclusiones. En primer lugar, decir que la ósmosis inversa es una tecnología que es y se prevé que siga siendo líder en desalación debido a sus menores costes y a su mayor aplicabilidad a las distintas aguas brutas. Esto la confiere en una pieza clave de planificación hidrológica en escenarios de escasez de agua dulce. Por otro lado, también nos gustaría remarcar que aunque en la planta se haya hecho un diseño del pretratamiento químico completo, la experiencia de muchos gestores de plantas desaladoras de agua de mar nos demuestran que las dosis a emplear serán mucho menores a las dosis de diseño. También cobra vital importancia la instalación de sistemas de recuperación de energía debido al gran peso que tienen los costes energéticos en el proyecto en general. Y por último, acabar con una pequeña reflexión y es que en España la mayor parte de las plantas operan con un doble paso para alcanzar las recomendaciones impuestas por la Organización Mundial de la Salud de obtener un agua producto con un contenido en boro inferior a 0,5 ppm. Sin embargo, dicha recomendación no está lo suficientemente probada. Tanto es así que en nuestro Real Decreto la dosis que nos da el contenido en boro que nos exigen es de una ppm por lo que parece lógico cuestionarse ese modo de operación y hoy trabajar con un único paso que nos permite cumplir con la legislación vigente y reducir los costes tanto energéticos como económicos. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena a las tres. La presentación la verdad que ha estado muy bien también, muy clara y bueno, pues paso el micrófono para los profesores para que hagan las preguntas. Enhorabuena también a las tres. Lo habéis hecho fenomenal. Me ha gustado mucho y lo habéis hecho muy clarito. Antes, Carmen, le decía a Cristina que lo había explicado tan bien que lo entenderían hasta sus líneas. Vosotros lo habéis hecho tan bien que lo he entendido hasta yo. Dicho eso, yo solamente me gustaría haceros una preguntita. Habláis del coste energético, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el visto que dentro de los costes habláis de la reposición de membranas, fundamentalmente, ya estábis hablando del orden de 200.000 euros anuales. ¿Cuál es la vida más o menos media de las membranas o, dicho de otra forma, cuál es la vida que te garantiza el fabricante? ¿Ahora? Sí. Nosotros, para la estimación de los costes, hemos considerado una reposición de las membranas del 12% del total de membranas de la planta al año. En cuanto a la simulación, para estudiar la variación de acuerdo con la edad de la membrana, hemos considerado una vida útil de la membrana de 3,6 años. Pero, en términos de estimación de costes, es eso. Hemos contemplado que nos duran del total en lugar de una edad discreta para las membranas, pues que nos van a durar, que va a haber que reemplazar un 12% de todas ellas cada año. O sea, que si sustituís ese 12%, más o menos le estáis dando una vida de las membranas de 8 años. Eso produce un 96. Bueno, Muy bien. Gracias, señora Buena. Bueno, igual que a vuestros compañeros, felicidades por el proyecto, la presentación, creo que está también genial en todos los aspectos. Y luego también, pues, también recalcar eso, la complejidad de las plantas que estáis haciendo, tanto el grupo anterior como vosotros, y que es realmente difícil transmitirlo todo en 20 minutos. Entonces, bueno, aparte de eso también, la comparativa que habéis hecho entre un paso y dos pasos, creo que es bastante importante. Más que nada, por nuestro país, todas las plantas funcionan con dos pasos, con lo que ello conlleva, más consumo energético, coste y demás. Y realmente no acaba de estar claro que es lo mejor, si operar con uno, operar con dos. Entonces, todavía está ese debate un poco abierto. Y luego también, matizar que, que entre los dos proyectos, realmente tenemos abarcar toda la tecnología de instalación disponible. Tenemos la otra filtración y las calcitas, que es un poco hacia donde se tiende a día de hoy, pero el proyecto que he visto vosotros es lo que sabemos que funciona perfectamente, con lo cual, por ejemplo, nuestro país tendremos más hacia convencional que hacia innovador, que cambia un poco según el país en el que estemos. Entonces, simplemente felicitarlo otra vez y ahora. Bueno, pues, yo lo mismo, gracias, me lo has puesto a huevo porque, claro, ahora ya, yo simplemente deciros que dentro de mi grado de conocimiento amplísimo sobre la desalación, me ha gustado mucho lo de los dos pasos, comparando los costes, etcétera, también veo que no son relativamente muy grandes. Entonces, a lo mejor, pues el principio de precaución dice, bueno, pues si al final el boro, aunque estemos hablando de 0,5 partes por millón o una parte por millón, tampoco los costos son tan diferentes y a lo mejor, pues más vale prevenir que luego curar, por eso, por un lado. Simplemente, yo sí que veía que aquí hablabais un poco del coste de amortización en el resumen ejecutivo, pero yo creo que luego al final no lo llegáis a sumar en los valores y en este caso, pues un poco, pues la desaladora supongo que sería un poquito más barata que la anterior pero tampoco mucho más, ¿no? Y nada, yo daros la enhorabuena, felicitaros, etcétera y simplemente como idea a lo mejor, digamos que este año se ha visitado todos a la desalación y a la reutilización, pero aquí todo el mundo ya da, por supuesto, que todo el mundo depura perfectamente, que ya no hace falta depurar y que nos olvidamos de las depuradoras en sí y que si no me equivoco tenemos dos procedimientos de infracción por la directiva 271 y tenemos, como no sé si son 3.000 o 4.000 agloraciones urbanas sin depurar todavía, ¿no? a ver si os animáis a seguir depurando. Yo creo que es curiosa que los dos procedimientos cubren teóricamente 29 localidades sin depurar con mala cantidad y son 8.000 unigempios de los cuales con el que 2.000 sobrepasan el umbral que viene depurar teóricamente según estos dos proyectos de sanción se reduce a 36 lo que yo creo que eso es para aplaudir hasta con las orejas ¿no? De acuerdo Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo y por su exposición y para dar un paso al último grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!